Diputado Jorge Sotomayor Chávez, platicábamos hace un momento de la renuncia del diputado al Partido Acción Nacional. Déjeme comentarle que el señor diputado es diputado por mayoría, o sea, que fue a las elecciones, compitió y ganó, obviamente, la elección. No es de esos dedazos de diputados de una plurinominal que, aunque usted no lo quiera, ahí está disque representándonos, ¿no? Aquí es un diputado de mayoría que tuvo la preferencia de los votantes para llegar a representar precisamente los intereses de los ciudadanos. Y la pregunta que nos hacemos, ¿qué está motivando a que se vayan del Partido Acción Nacional? Señor diputado Jorge Sotomayor Chávez, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, Juan Carlos, con el gusto de saludar a ustedes y a su auditorio. Hoy diste conferencia de prensa y anuncias que te retiras de las filas del Partido Acción Nacional. ¿Nos podrías comentar qué motiva esta decisión? Mira, Eduardo, desde hace 17 años yo milité hasta el día de hoy en un partido al que inicié en sus filas por sus valores, por sus principios. Valores y principios que desde hace algunos años para acá he visto que se han perdido. He visto a un pan desdibujado, sobre todo en la capital, que es lo que conozco, a un partido que poco o nada le importa ya la sociedad y se fijan solamente en ver quién afilia más para poder tener el control de este partido. Inclusive denuncié hoy como el presidente local, Mauricio Otave, y el jefe delegacional en Benito Juárez, Jorge Romero, se han dedicado a realizar de manera irregular afiliaciones de personas, metiendo gente que declaran que vive en terrenos baldíos o que vive en notarías o que vive en restaurantes. Eso es algo bastante lamentable. La decisión que hoy tomé no es algo que haya sido orquestado hace unos días, es algo que he pensado desde hace tiempo y que inclusive yo en el pasado, y cuando digo en el pasado estoy hablando del año 2006 para acá, he denunciado, he impugnado y he tratado de, pues, con otros militantes, modificar y regresar a los valores, pero pues llega un momento en el que te das cuenta que el barco está totalmente encendido y ya no hay nada que hacer. Yo he comentado mucho que aquellos que se van de los partidos no tienen la camiseta bien puesta o no tienen la convicción profunda de quedarse a defender su casa. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? ¿No sería mejor quedarse ahí en el partido a tratar de cambiar las cosas y lograr que se mejoren y no dejar o olvidar al partido o dejar la casa porque unos cuantos se han apoderado de ella? Mira, desafortunadamente, como te lo digo, yo lo he intentado por años. He dado la batalla en mucho tiempo y es muy triste llegar con tus vecinos, con quienes te eligieron y decirles que no les puedes dar respuesta porque el delegado que es de tu partido no te recibe o decirle que el partido no te apoya en diversas situaciones vecinales. Yo nunca he recibido apoyo del partido, por ejemplo, en el tema de la línea 12 del metro y cuando digo el partido me refiero del partido capitalino. Nunca recibí apoyo del presidente Tave cuando le expresé la inconformidad de los vecinos por las construcciones irregulares de la avenida Juárez o por el programa Hoy no Circula Doble o por cuestiones diversas dentro de la delegación, el macrotúnel, etc. Y ahí, obviamente, ven por sus intereses cada uno de los que están ahí en la delegación. Yo te preguntaría, en tu bancada, en la Cámara de Diputados Federal, ¿cómo han tomado tu decisión? Pues obviamente en todo divorcio hay gente que te quiere, gente que está contigo y también hay gente que te lo reprocha. Yo quiero decirte que tengo una buena relación, lo considero mi amigo, al coordinador de la bancada, a Anaya, Ricardo Anaya es un buen amigo, tengo buenos amigos al interior del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y mi queja en este caso es en específico y en particular hacia la dirigencia del PAN capitalino y en particular, bueno, pues a la Benito Juárez. Se te siente y se te escucha dolido, consternado. ¿Esta decisión te dolió mucho? Por supuesto, es el Instituto Político del cual, pues de niño, me emocionaba asistir. Yo inmediatamente tuve credencial para votar, me fui a registrar Acción Nacional. Repito, por sus principios, por sus valores, por la democracia interna que en ese momento existía y pues ahora habemos desdibujado todo esto. Todo lo que me impulsó a ser panista, pues ya no existe. Muchas veces cuando hay personas que están en alguna empresa o en la función pública y hacen bien su chamba, pues los quieren jalar a participar de otros proyectos. ¿A ti te han hecho ojitos? Pues no, simplemente quiero decirte que yo soy un diputado federal que se ganó el voto de la gente, que estoy para apoyar a los benitojuarenses. Más allá de si me hacen ojitos o no, en este momento yo soy un diputado independiente y ciudadano. Diputado, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Zárraga. Diputado, bueno, pues queda claro que ves un partido desdibujado en la capital, ves un partido lejano a los ciudadanos, ves una afiliación corporativa que solo favorece a un grupo hegemónico en el PAN del Distrito Federal. Y bueno, ¿qué opinión te merece la carta que publicó en su cuenta de Twitter dando respuesta a tu renuncia el presidente del PAN en el DF, Mauricio Tave? Pues él en su propia carta me está dando la razón. Él dice, por ejemplo, que sí se me dio audiencia, lo cual es falso, que yo no asistía a los desayunos que se hacen de lo que se llama el interior del PAN, sistema PAN, que son los desayunos que honestamente no sirven para nada. Dice que de cincuenta y tantos yo asistí a diecisiete. No te sé decir la cifra exacta de cuánto asistí, pero lo que sí te puedo decir es que después de asistir a varios donde yo proponía que se metieran temas, que se discutieran temas que realmente son importantes para la ciudadanía, que el PAN estuviera en la calle, que el PAN saliera a ver a la gente y recibía del presidente Tave nada más frases como sí, sí, lo vemos, sí, no te preocupes, en la próxima reunión lo metemos. Pues me di cuenta que ir a calentar una silla y a desayunar, pues poco ayudaba a mi distrito y preferí dejar de asistir, de pasar corajes y mejor poner todo ese esfuerzo, empeño y tiempo en atender a mis vecinos. Hay temas que tú has venido manejando, por ejemplo, esta de la línea doce del metro, donde pretendes que se haga transparente, inclusive estabas llamando al desafuero del senador Mario Delgado. ¿Seguirás con esta misma línea? ¿Vas a seguir luchando por esta información para que se transparente, para que se clare? ¿O el hecho de salir de esta trinchera deja ya truncos esas aspiraciones? No, nunca, nunca, por supuesto que no. Puede ser que yo ya no pertenezca a la comisión especial de la línea doce, puede ser que no forme parte de ella, pero como diputado no he perdido mis derechos para tener voz en cuanto a la comisión desea hacer uso de la misma, como diputado y ahora más como independiente, pues ya no me tengo que mover por intereses mezquinos de partido. Sería un fracaso para con los vecinos el dejar este tema tan importante. Yo no puedo dejar este tema hasta que la línea no funcione o hasta que no se le haya pagado al último vecino su vivienda afectada. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, si nos los permites, diputado Jorge Sotomayor Chávez, y a mí me gustaría que nos pudieras acompañar en esta mesa de trabajo la próxima semana, una vez que ya se hayan asentado un poco las aguas, para que nos comentes cuáles son las reacciones y cuáles van a ser los pasos a seguir. Con todo gusto, Eduardo. Agradezco mucho el espacio y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias, es el diputado Jorge Sotomayor Chávez, diputado ex del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados Federal. ¿Cómo ves? Mira, llama la atención, Eduardo, que ya son varios diputados y exdiputados del PAN en Benito Juárez que ya no están en el partido. Yo recuerdo ahorita, por ejemplo, a la exdiputada local Paula Soto, que ahora está contendiendo por el verde ecologista para una diputación local. Recuerdo al exdiputado también del PAN, Alfredo Vinalay, que fue inclusive por unos meses delegado en Miguel Hidalgo, tampoco ya está en el PAN. Vemos el caso del ahora diputado federal Sotomayor y todos coinciden en un conflicto con el jefe delegacional en turno de Benito Juárez, que es Jorge Romero. Entonces ahí la coincidencia es, han tenido diferencias políticas con el equipo de Jorge Romero y algunos, en este caso, han decidido irse del partido. Llama la atención ese tema. Bueno,